La Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar en el Estado de Oregon presenta el V Congreso Escatológico Maranata Señales del Fin. Los tiempos finales con rumores de guerras, terremotos y cambios radicales climatológicos solamente son parte de las señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Participan los apóstoles Dr. Sergio Enríquez, Dr. Germán Ponce, Dr. José Zapico, del 11 al 14 de julio, en las instalaciones de Llamados a Conquistar en el 14986 Northwest Cornel Road, Portland, Oregon 97229. La Alabanza y Adoración a cargo del Pastor y Salmista Mario III desde Washington y el Grupo de Alabanza Llamados a Conquistar de Oregon. Te invitan los Pastores Mario y Luz Rivera y la Congregación de Llamados a Conquistar, Ministerios Evenecer de Oregon. Entrada gratuita, no faltes. Para más información y reservaciones, llámanos al 503-270-8726 y 503-997-2409 o visita nuestra página www.llamadosaconquistar.org www.llamadosaconquistar.org